Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja, primera quincena de febrero Acuario, en este caso te tocó a vos, porque empezó la era de Acuario, empezó tu mes, así que te deseo de todo corazón que se cumplan todos tus anhelos. Acuario, vamos a empezar haciendo las preguntas predominantes de estas lecturas de ex pareja, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores de Baraja Holograma Rider White, que están súper espectaculares, muy buenos. Completamos con la Baraja Rider White original Rosa Cruz, y vamos a sacar dos consejos de Tarot o Yosena, así que va a haber mucha más data. Te recomiendo Acuario que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así vas siguiendo cómo va el hilo de la historia, si algo progresó, o bueno, si sigue todo igual. Bien, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming, Tarot te envío, acá te pincho un video de un streaming que hice cara a cara, que está buenísimo, te vas a súper divertir, no te los pierdas, activá campanita, así YouTube te avisa cada vez que estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿sí? Bien. ¿Qué siente, Acuario? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ahora vamos a desplegar con Rider-White. Si tu Sol, Luna o Ascendente o Sol, Acuario, este video aplica a vos. En el caso de que te sientas muy identificada, puede ser una lectura espejo, ¿sí? Conectada con lo que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando, y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Ahora vamos a sacar el Consejo José. Sumamos un poco las cartas, así se ven bien todo lo que salió. Bueno, ahí está. Ahí se ven todas las cartas. Hoyosén. Dos vamos a sacar, ¿eh? Bueno, están explosivas hoy las hoyosén. Ok. Bien. Momento, momento. La vamos a dejar acá. Sacamos la otra. Hacia adentro. Súper lectura, Acuario, para arrancar en este mes. Increíble. La verdad que mientras nos van saliendo las cartas, me voy quedando asombrada de la lecturaza que tenés. Empezamos con tu interpretación, Acuario. En cuanto a los sentimientos, se ve con claridad que esta persona tiene sentimientos abundantes hacia vos. Que ya no los quiere ocultar más. Que quiere tener una pronta comunicación. Un inicio de acercamiento. Donde claramente te extraña tu esencia, tu cuerpo, tu forma de ser. Donde es un anhelo muy grande el que está pasando a esta persona. Yo creo que él o ella sienten que tienen el control, el dominio de la situación. Y que independientemente de quién haya dejado a quién, él, el ego y el orgullo por sobre todo, por sobremanera. Y sienten que ellos manejan la situación a su gusto. Van, vienen cuando quieren. Y, bueno, claramente habla mucho sobre una inmadurez que hay en esta persona. ¿Sí? Donde se ve que toma decisiones muy abruptas. Donde se tira la pileta sin haber agua. Donde no hay un pensamiento adecuado quizás a la edad que esta persona tenga. ¿Sí? Bueno, si es alguien joven, se entiende. ¿Por qué lado viene la lectura? Y si es una persona que ya tiene sus años encima, claramente habla sobre una inmadurez y la... Bueno, que esto lo lleva a la experiencia y él mismo o ella misma. ¿Sí? Se ve también en la carta del sol que esta persona claramente se apaga cuando no está con vos. Cuando está con vos, brilla. Que son más fuertes los sentimientos que la acción. ¿Sí? Pero los sentimientos están. El amor está. Las ganas de probar algo nuevo está. Las ganas de comunicarse, como dije anteriormente. Donde esta persona claramente quiere saber de tu vida. Si está bloqueado o bloqueada, de alguna manera te está espiando. Porque esta carta se le espía del tarot. Si mal recuerdo, la lectura de la quincena pasada también salió. Así que tenés que tenerlo en cuenta claramente y fijate que estás subiendo a tus redes sociales y lo querés recuperar. ¿No? Está claro porque yo creo que esta persona te espía de alguna manera. Con alguna cuenta que esté media falsa o alguna, no sé, una amiga que le preste para mirar. Pero bueno, sabe de vos, de tu vida. En el caso de que en este momento esté entablando la comunicación nuevamente, adecua totalmente cada carta que salió. Porque habla de esa acción de querer comunicarse y los sentimientos son claros para él o para ella. No tienen dudas. Lo que no quieren es quizás aún empezar con una nueva relación. Porque yo diría que se temen de ellos mismos. Me salen los pensamientos, la corte de la justicia, el cuatro de oro es invertido, la emperatriz. Acá estás vos. En sus pensamientos estás vos. Por más que no haya acción de verse, es lo que piensa día y noche. Apareces en algún momento del día estás. Pero no como algo malo, sino como lo que es la emperatriz. Una mujer decidida, trabajadora, hermosa. Que en cualquier momento se le escapa con otro hombre o con otra mujer, ¿no? Claramente. Un apego emocional muy grande, donde claramente está todo el tiempo evaluando el pro y el contra de la situación. Donde quiere y no quiere a la vez. Va y viene el sentimiento, pero no está la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Acuario acá. Indecisión. Inmadurez. Quizás muchos acuarianos o acuarianas no se estén portando de una manera leal. Como se tiene que uno portar hacia una pareja que tuvo, que quizás fue de muchos años. Y bueno, por momentos la tristeza abunda, el pensamiento del pasado, las ganas de volver a sentir esa fluidez de sentimientos que quedan solo en un recuerdo. Corazón involucrado, pensamientos constantes, acción de regreso, de llamada, de verse, de conectar. Acciones a futuro, acuario. Acuario, me sale la carta del diablo, ¿sí? Que esto te lo puedo traducir de varias maneras, pero algunas van a ser fuertes, pero bueno. Siento que lo tengo que decir. Se puede hablar de una persona que tiene vicios, vicios como droga, de una persona que dice algo y a la vez hace una cosa diferente. Que le gusta poseer a las personas, que quizás es super materialista o que se basa en las apariencias y bueno, los sentimientos quedan en segundo plano. Bueno, y esta esencia que tiene esta persona, muchos la han logrado vencer por amor, por respeto, como se lo merece el par, ¿no? Si es que deciden tener una relación de dos. Pero por momentos otras personas tienen estas actitudes que claramente desestabilizan la relación. Entonces, ¿qué pasa, acuario? Yo veo que esta persona tiene sentimientos, pero el materialismo es por sobre todas las cosas. Y le puede más pasar un buen momento con alguien que aparezca que la lealtad que te tiene que brindar. Entonces, se conecta con la inmadurez de esta persona, se conecta con la falta de quizás enseñanza durante toda su vida en cuanto a los valores que hay que tener cuando uno decide tener una pareja de a dos. Valores que él no respeta, no entiende, no le interesa. Y bueno, claramente adecuado a tu situación. Si esta persona nunca, o sea, si fue leal, estamos hablando quizás de algún vicio o algo que lo tiene a maltraer. O bueno, que está muy pendiente de lo que es lo sexual. Me sale. Caballo de oros, otra carta de acción, de movimiento, de materializar un encuentro. Esta persona viene hace rato ya queriendo también tener un encuentro íntimo. Está súper claro, ¿sí? Así que, bueno, yo creo, Acuario, que esta quincena tenés que encontrarte con tu ex. Va a aparecer de alguna manera. Creo que en el momento de encontrarse, traten de redescubrirse nuevamente y de conocerse. De no volver al pasado. De no volver a las situaciones anteriores. Que haya cosas nuevas. Creatividad evoca esta lectura. Mirarte hacia adentro. Comprender la situación, por qué se separaron. Pasar página de los inconvenientes del pasado. Y empezar un presente y un futuro nuevo. El momento de meditación lo tenemos que tener todos. Donde uno va profundo hacia la situación y la saca de uno, ¿sí? Evoluciona. Esto me dice la carta de Yosén. Y me sale la carta de momento a momento. Súper fácil de comprenderla. Peldaño por peldaño. Paso a paso. Paso a paso. Momento a momento. Step by step. Situación bajo situación. Vayan lento. Despacio. No querer quedar 20.000 veces por semana al empezar a hablar otra vez. Los extremos siempre son malos. De no verse mucho tiempo. A empezar a querer verse todo el tiempo. Va a asfixiar en su debido tiempo. A darse el momento cada uno. De cada uno seguir con la vida que construyó en solitario. Pero empezar a integrar nuevamente a la otra persona. De una manera tranquila. Que fluya. Ese es mi consejo. Y bueno, el de Yosén. Está claro. Así que Acuario, una súper lectura te salió. La verdad que me pone súper contenta porque se movieron un montón las cartas. No sé si es porque es tu eras, tu momento de Acuario. Pero bueno. Está todo más que servido para que haya un encuentro. Acuario. Contame, Acuario, si eso pasó. Si está pasando. Acá tenés la oportunidad de dejar tu comentario abajo del video. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat. Si conoces algún acuario o acuariana que esté necesitando una lectura. Compartí este video para que también tengan su predicción. Claramente, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Acuario, me encantó tu lectura. Espero que se dé. De corazón te lo digo. Y bueno, te mando un beso grande. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de febrero. Hasta luego.